Un fenómeno muy extraño fue difundido en redes sociales. Se trata de una misteriosa lluvia de gusanos que se suscitó en calles de Beijing, China. El metraje muestra cómo autos, calles y edificios quedaron cubiertos de gusanos que supuestamente cayeron del cielo en forma de lluvia. Por supuesto que el video inmediatamente causó conmoción y levantó comentarios de todo tipo. Conforme a las publicaciones, este suceso tan extraño ocurrió en las calles de Beijing y fue tal que peatones que se encontraban caminando tuvieron que usar paraguas para que no les cayeran en la cabeza, según la revista científica Modern Nature Network. Este tipo de incidentes con insectos se produce luego de una tormenta o tornado, mientras que los científicos aseguran que estos bichos son arrastrados a kilómetros de distancia de su lugar de origen, algo similar a lo que plantean algunos internautas. A pesar de que el video se ha vuelto tema de conversación en todo el mundo, las autoridades chinas no se han pronunciado al respecto.